Me gustaría agradecer, compañero. Los plebiscitos deben empezar a las 12 de 30. Estamos justo a tiempo para llegar al lugar. Explícase de una vez. En primer lugar, Navarro ha dicho que el general no va a ganar mientras él iba. En segundo lugar, pues, dice que puede desmastarar al general que por qué es un impostor. Si el general Navarro viene un poco más de cerca al general Rubio, ¿qué pasaría? ¿Te volvería rubrista? Pues digan lo que digan. Yo no voy a estar a gusto hasta no ver a mi general. Estaba ya en la silla de gobierno. Buenos días. Llegó este telegrama del señor presidente. El político viene a ser el eje de la rueda. Cuando el político se rompe o se corrompe, la rueda que es el pueblo se hace pedazos. Por eso ocurre que en México el político es el mayor creador o el destructor más grande. ¿Por qué yo diría su discurso, Estela? Está listo, mi general. La forma en la que hablamos acerca de mi resurrección. Así es, mi general. Únicamente los pueblos nobles pueden esperar a los alimentos. ¿La gente allá afuera? Como veinte o treinta, mi general. Díganles que me vean y los buenicitos. Sí, señor. Muy bien, licenciado. Gracias, mi general. Saludados. Nada más voy a despedirle de mi esposa. Sí, señor. General, ¿alguien va a ser? ¿Tambarro? Sí, sí, como se les cae. ¿Qué es la gente aquí? ¿Qué es la gente? Dejen no venir, dejen no venir. Yo voy a despedirme de mi esposa, que le despeden. Seguramente va a querer una reunión privada, mi general. Seguramente. ¿Se le ha considerado usted, mi general? ¿Por qué no? General. Guárdate eso, no seas tonto. Pero... No te haces, mi general, ¿qué? Nosotros también estamos armados. Mucho cuidado, mi ingenio. Navarro viene al mismo parlamentario. No quiero que me cometa ninguna tontería. Y quiero que me lo traen con buenos modos. Igual que los que vengan con él. ¿Entendido? Quiero que se me merezca. Sí, quiero que se me parezca. Sí. Esos son pantalones, señores. ¡Vamos a los niños! 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 Gracias por ver el video.